I play it at night But the beat don't feel the same En el marco del 20 aniversario del museo Guggenheim Bilbao vendrá que entrega los premios a los mejores comercios de todo Bilbao Y hombre, que yo ya he visto como son los trofeos Y que creo que a los premiados Que una visa oro para gastar en el comercio Pues que les haría más ilusión Cuando hablamos de un buen dulce Cuando hablamos de endulzarnos y de algo emblemático No podías recibir el premio otro que no fuera Vizcarra, ¿no? Pues oye, nosotros contentos de que haya sido así Bueno, contentos, ¿no? Porque es una forma también de valorar un trabajo y un esfuerzo En el que estamos ahí día a día Y llevamos 60 años Que encima este año hacemos 60 años de Vizcarra Y estamos encantados, ¿no? Pues esto es un regalo, ¿no? Plus Pello, lo primero de todo es Sorionac Un premio que sobre todo es por impulsar el euskera, ¿no? Sí, sí, sobre todo ¿Cómo os sentís? ¿Cómo os sentís? ¿El equipo de avispos ahora mismo os queda recoger el premio? ¿Qué es lo que siente el equipo? Pues hombre, que es justo Porque hemos estado a lo largo Después de 25 años que llevamos Que vinimos de Onda Rua Y pues 25 años llevamos en el casco viejo Oye, Xavier Lañeta recibe un premio Hablamos de moda casual, de moda y de lo que es tendencia ¿Podemos decir que Bilbao también y el comercio de Bilbao Ahora mismo es tendencia? Por supuesto El comercio de Bilbao siempre ha estado en tendencia Es cierto que, bueno, los años van pasando Y la moda va cambiando Pero Bilbao es referencia Y siempre ha sido referencia dentro de la moda Sergio, ahí te he visto posando en el fotocall Como celebrity multimillonaria Bueno, futuros millonarios Futuros millonarios Y es que Lotería Armachéa recibe premio Pero sobre todo el mayor premio que puede haber estas navidades Es que nos toquen Sin lugar a dudas Es lo que esperamos todos Pero bueno, siempre agradecido, de verdad De que alguien te reconozca la labor del día a día que hacemos ¿Qué es lo que tengo que elegir? ¿A dónde tengo que apostar? ¿Tengo que ir a alguna fecha emblemática? ¿20 aniversario del Guggenheim? ¿O qué es lo que hago con mi vida? Pues mira, vamos acertando Yo creo que es una fecha muy especial para Bilbao En este caso, ¿no? La ciudad del Guggenheim cumple 20 años Y bueno, Down Brown decía que en el Guggenheim Se iba a ver un gran anuncio Y yo creo que el anuncio es que el Guggenheim va a acabar en 20 Y Bilbao, no sabemos dónde Pero tocará en Bilbao y en 20 Convencido Es que el surrasco Tenía que tener premios Bueno, sí Ya son 40 y pico años ya ahí En dos fases Oye, me lo dices más chulo que un 8 Ya son 40 y pico años Como si igual... Yo no los tengo No los tengo Pero bueno, el equipo que estamos ahora Llevamos ya casi 20 años Y ya, bueno, es un reconocimiento A intentar hacer las cosas bien ¿Dónde vas a poner el premio? ¿Lo tienes ya pensado? Pues no lo sé Ah, claro Porque hay mucha gente por allí Cuando vea las dimensiones Ya veré en qué altar lo coloco A veces dicen que hay que tener ideas de bombero Pero otras veces las ideas son premiadas, ¿no? Pues sí Como en este caso Parecía que el proyecto no iba a salir adelante Pero bueno, poco a poco Con mucho trabajo y con ilusión Ahí estamos día a día Ofreciendo algo distinto a nuestro público La idea y el espíritu de All School Factory Que tiene como lema El placer de ser tú mismo Vestir diferente Ser diferente Ser tú mismo Os dan el premio Por mezclar tradición con futuro Y te voy a decir una cosa No hay nada más viejo en Bilbao Que sea más futurista Que mi jefe Joseba Solo Zabal Joder, ese es viejo él, ¿eh? Bien Veo que por encima Sinferidad ante todo Es viejo él, ¿eh? Bueno Haciendo amigos Tenemos que seguir adelante Como siempre Como todos los días Entre los cuatro hermanos Que mi hermano ahora está en Madrid Defendiendo también otra historia Y salir adelante Y luego tenemos todos los chavales Que tenemos detrás Que son siete hijos Bueno Entre sobrinos y hijos Bueno Pues los pequeños son muy exigentes Dentro de que parece que son los pequeños Que les puedes manejar Llevar bien o dirigir Al final Saben lo que quieren Y en el Chimipar La verdad que tienen Todo eso que buscan Que es la diversión Es el estar sin ningún tipo de peligro Los padres pueden acompañar Así que tenemos todo un mundo de diversión En Santuchu Que tú lo conoces muy bien La Asociación de Comerciantes de Santuchu Uno que piensa Bueno Es una andadura Que empezamos en el 2011 Y bueno Nos ha costado mucho Dar pasitos Empezamos con Bueno Con ciertos problemas A la hora de Encajar la nueva manera de trabajo Pero ahora bueno Hemos formado un grupo de trabajo Muy humilde Con mucha gana de trabajar Podemos competir los dos A ver quién lleva la chaqueta más vistosa Bueno Yo creo que la tuya Sin duda A mí me encantaría ponérmela Si tienes que ir con Joseba Solozabal Y con Eduardo Velasco Con cada uno de ellos A un comercio diferente Pues no sé Me podría ir a A Forum A comprar una camiseta del Atleti Bien Y con Joseba Me podría ir A un masaje tailandés Los dos tumbados Eso pagaría Al lado Al lado Al lado eh Pero pegados Muy pegados Pegaos Pero al lado Vale No uno encima de otro Ni otro encima No al lado Podemos hacer un trío Puedes venir tú Venga yo O sea tres camas quiero decir Tres diferentes Manuel que chulo es ver como todos los comercios de Bilbao Hoy en este caso Se reúnen aquí por algo chulo ¿no? Si Primero porque es su día Y en segundo lugar Porque es muy importante el comercio Para el conjunto de Bilbao Para el conjunto de Vizcaya Hoy estamos en la gala del comercio de Bilbao Y al final el comercio dinamiza una ciudad El comercio es actividad económica Es empleo El comercio es vida Vale Nos cambiamos ¿Qué te parece? Nos cambiamos Yo si quieres te la dejo Vamos a mí no me Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Siempre he vivido en diversos sitios He vivido en Zurbaran He vivido en Deusto He vivido en Basurto Y siempre he comprado en los sitios donde vivía Pones cara y ojos a quien te atiende Y ellos también ponen cara y ojos Y te atienden conociéndote ya Aitor elegiste Bilbao y no te confundiste No jamás Es la frase perfecta Sí, sí, hoy hemos celebrado O estamos celebrando Que mucha gente dice Yo elijo Bilbao Y eso es de agradecer Inicias una nueva aventura como presidente Y dices Ah sí, la primera en toda la frente Museo Guggenheim Para qué vamos a andarnos con menos Bueno, tocaba Es la estrella del 2017 Se lo merece Son sus galas Yo suelo decir que enlaza Que enlaza una gran ciudad Vamos a decir la frase ¿La decimos juntos o qué? Venga Yo elijo Bilbao Yo elijo Bilbao